Bueno, empezamos, ya llega Ana recuperada aquí. Ayer estaba mucha gente enferma y hoy ya se han recuperado, afortunadamente. Bueno, entonces, ¿recordáis bien dónde nos habíamos quedado el otro día? Estaba yo un poco pendiente, porque no sé si visteis, el domingo hubo esta cosa graciosa de que el programa de Radio Clásica Música y Pensamiento lo dedicaron a mí. Entonces, la señora lo hizo con entusiasmo y le salió mucho mejor de lo que le suele salir, ya no. Perdón. Es que resultó muy bien, el del domingo resultó muy bien. Sí, Radio Clásica, se llama Música y Pensamiento. Y además, puso una, siempre lo hace, unas músicas extraordinarias, pero además explicando por qué. Y resultó muy, muy bien. Entonces, pues claro, le escribí. Dime, hombre, pues si usted se interesa mucho por la filosofía, pues aquí. Puede venir alguna tarde y dice, ah, pues sí, igual voy por la academia y tal. Y dice, tiene las fechas y alguna tarde pues aparecerá. Entonces, ya he dejado dicho que la dejen, pero estuvo muy, muy simpática realmente. Con el discurso de Sócrates, ya que... Claro, se habrá quedado quizá en un zaguán próximo, pero... En fin, bueno. Vamos a repetir algunas a propósito de las preguntas que hizo Pilar la última vez, que eran muy interesantes, muy fuertes, ¿no? Bueno, de nuevo, parte esencial del discurso de Fedro, después tenemos el discurso de Pausanias. Yo la verdad es que he seguido traduciendo y traduciendo y traduciendo y tal. Ya estoy casi, bueno, no es que esté acabando, pero estoy en el momento en que empieza la gran iniciación de Otiba. Es decir, muchísimo más allá del texto que tenéis. Pero es que he hecho polvo esta maravilla de las dos columnas que me manda Diana. Yo no sé qué he hecho, que se ha empezado a descabalar y tal. Entonces ya no me he atrevido a mandar más ante eso. Últimamente lo estoy haciendo bien, pero hay un intermedio ahí realmente desastroso y me da pena. Es que ahora ya lo está podiendo hacer solo, lo he reestructurado todo para que pueda avanzar, porque si no soy un cuello de botella. Y mandarlo tan feo me da pena, después de todo el esfuerzo que ha hecho Diana. Así que, pero en fin, que es verdad que dará tiempo, aunque yo he estado manando muy mal, pero en fin, creo que se podrá hacer todo. Ya os he mandado también la carta por si alguien quiere venir el sábado. Bueno, pues ya tenemos ahí el seminario y todo esto, de todo. Desde la presentación del libro de Dani Martín el viernes, la facultad de farmacia, como corresponde. Número un texto sobre la degeneración del 92. El novelista de nuestro grupo, que es un tipo muy imaginativo, el hijo de Martín Fernández, encantador. Y escribe muy bien, pero para que le publiquen un libro tiene que hacer oposiciones. Y es muy gracioso. Bueno, bien, las preguntas de Pilar, como recordáis, iban a este asunto que además tiene una repercusión en el propio texto muy interesante. Es que, para que se nos pongan las cosas más difíciles en el discurso de Diotima, Sócrates cuenta que Diotima puso los mismos ejemplos que Pedro aquí y no los interpretó de la misma manera. Con lo cual ya entonces el lío, saber si realmente han podido ser palabras que se puedan atribuir de alguna manera a Diotima, el momento en que eso se produció y tal, pues es mucho más difícil. Porque ahora es que dice, bueno, y si ahora piensas en Alcestis y si luego piensas en, bueno, salta otro ejemplo, pero pasa a Aquiles. Tanto Alcestis como Aquiles están ahí y están criticados. Lo interesante es que desde un punto de vista que quizá no es, se parece más a lo que decía Pilar el otro día, pero que quizá no es el original del discurso de Pedro. O sea, fijaos la sutileza y la dificultad de interpretación que tiene eso, claro. Iba Diotima a decir lo mismo que dijo Pedro, no sé cuantísimos años después, cuántos son casi cuarenta, no, veinticinco años después, ¿no?, por las fechas estas que hacíamos el otro día. No, evidentemente no. En ese caso, Diotima presenta las cosas más duramente, pero un poco como las presentaba Pilar. Esta gente murió por la fama, porque por la fama uno hace cualquier cosa. Y la Timé, como sabéis, como la comenta Aristóteles al principio de la ética nicomática, pues claro, está en plena dependencia de los demás. Por tanto, tienen que ser otros, no mi propio mérito, etcétera, lo que alcance esa altura. Pero si os fijáis bien, yo creo que el discurso de Pedro no implica eso del todo. Voy a intentar ahora, sin releerlo enteramente, hacer un cierto esquema global. Recordáis que de las cosas más esenciales de ese discurso, que empieza, por cierto, haciendo una distinción de tipo literario muy interesante. El idiotes es aquí el que habla en prosa o el que escribe en prosa. Y el poietés, en cambio, o sea, el que hace algo, es el que escribe poesía. Pero se entiende que hablar en prosa no es ninguna poiesis, sino que es algo tan natural al ser humano que no hace falta expresarlo ni como praxis ni como poiesis. Eso en el lenguaje cotidiano habitual, porque ya sabéis que en realidad Sócrates diría que hablar es ya praxis, que no hay tanta diferencia entre la praxis, praxis y el hablar, sino que las dos son dos modos de acción realmente, ¿no? Pero bueno, y es que Eros lo que consigue es en zeon poieín. Cada vez pondré más griego, ya que sé que estáis aficionándoos al griego todos de manera violenta e incontenible, entonces pasaremos a poner eso. En zeon poieín, o sea, hace divino a aquel en quien se aposenta. No se sabe exactamente de qué manera se apodere de él. Hablábamos de inspirar del otro día, hay un momento en que esa expresión aparece, pero creo que no exactamente en el texto tal como lo describe Cedro. Pero la cuestión es que él hace en zeos, en zeón el acusativo, en zeos pros areten, respecto de la virtud. ¿Y en qué consiste ese ser en zeos? Punto muy interesante. Lo esencial es que convierte en valiente a la persona en quien se posa. Es decir, la obra directa, la arete directa, es Andreia. Y esa Andreia, pues permite, dice el texto, una era extremadamente socrática también, pantostubiu calos biosestai, o sea, pasar la vida entera bellamente. Es decir, la valentía está situada aquí como en el gozne, como virtud cardinal, entre las virtudes cardinales. A mí me gusta mucho tratarla así y considerarla de ese modo. Y aquí exactamente también. Es decir, Eros no es simplemente, ah, es que me he enamorado, es que no sé qué, es que... Por eso luego el discurso de Pausanias tiene que rebajar estos puntos. Aquí no. Aquí es que precisamente para que haya arete, pero la arete está fundamentalmente basada en la Andreia, no en otras zonas del arete, eso es lo que hace Eros. Y cuando uno tiene esa clase de valentía, entonces puede vivir toda la vida bellamente. Y eso es lo sorprendente, una de las zonas sorprendentes del discurso. Es verdad que ha dicho, de manera más favorable a las palabras, sobre todo de Diotima, no tanto de las de Pilar del otro día, que aquí el aspecto en el que se descubre lo bueno es la filotimía. La filotimía te hace descubrir que es calos, que es calón. Bueno, en fin, no voy a andar declinando y poniendo en masculino o neutro y tal, porque sería una cosa caótica. Y me ibais a decir, pero el otro día me decía, Nacho, pero ¿por qué dice Eros, erota, erotismo? No sé, pues justo porque son los casos diferentes y… bueno, vale. Entonces, claro, la filotimía te permite descubrir lo que es calón, lo que es bello, lo que es bueno, pero filotimía es la competencia por obtener timé, por obtener honor. Por tanto, por quedar bien de una manera o de otra, al pie de la letra. Pero una cosa es que se use ese término más cotidiano, quizá más poético o menos técnico, y otra es el fondo de la cuestión, porque la Andreia, de la que aquí se trata, a pesar de lo que dice luego Diotima, va desprendida de Cleos, no va junto con la fama, sino que son otras las cosas que obtiene esa Andreia. Eso es bien interesante. Y luego, claro, la facultad para descubrir lo malo, lo aizjrón, lo feo literalmente, pero claro, aizjrón calón es, sí, feo y bello, pero también bueno y malo realmente en este sentido, es la aizjrón, la vergüenza, el pudor, que por cierto el pudor, como recordaréis muchos, desempeña un papel absolutamente básico para empezar en la ética de Salavioff. Y para seguir la justificación del bien de Salavioff, el principio de todo está en la aizjrón, en el pudor. De manera un poco diferente a como lo tratamos habitualmente, pero claro, dice, no, no, es que el ser humano es precisamente un ser al que hay ciertas cosas que le avergüenzan de entrada, sin que se sepa muy bien por qué. Yo creo que hay textos de Scheller que también reiteran esa idea, pero que es muy típicamente ese extraordinario texto moral de Salavioff. Si no hubiera esa aizjrón, Salavioff lo refiere sobre todo a las operaciones contra las que los cínicos se revolvían, es decir, que da un poco de pudor ciertas cosas de las que hace tu cuerpo, de las que tal, y que por ahí empieza como la reflexión que lleva al orden moral. Bueno, pues sorprendentemente aquí aizjrón es el término, la vergüenza que se emplea para este asunto. Sí, claro, si hay Andrea, si hay, parece que la referencia a otro es muy, muy esencial. Pero ese otro, ¿qué es? ¿Es divino o es humano? Claramente Fedro implica desde el principio que se trata de algo divino, no es solamente, o sea, yo puedo ser, puedo estar en ceos y tener un valor extraordinario para que me vea o para que me piense o para que sepa de mí o aunque haya muerto, ¿no? La persona de la que estoy enamorado, pero en realidad ese espectáculo lo contemplan los dioses. Yo no estoy enamorado de un dios, pero resulta que como Eros es un dios, precisamente por eso tan antiguo, tan sin origen en otro Eros anterior, ni en Afrodita, como luego veremos que en Pausania sí, pero no aquí, pues entonces, claro, ese es presbítatos, es el más antiguo, pero también extraordinariamente beneficioso y necesitado de honra. Casi se diría, es como esos dioses ociosos de la tradición en filosofía de la religión, ha desaparecido, es tan importante que uno prefiere rendirle culto a Apolo o a quien sea, pero no a Eros, que está por encima antes, que no ha nacido, claro, de otro Eros anterior. Y entonces la idea es que los dioses, sin que tú estés queriéndolos a ellos, sin tener una referencia directa a ellos, están a la vista de lo que ahí ocurre. Algo muy próximo a lo que luego dirá Diotima a propósito de que una parte del deseo moral fundamental se refiere a la inmortalidad, no a la de la fama, sino a la inmortalidad como tal. Un asunto que tendremos que ver despacio, ¿no? Muy, muy despacio. Pero, por otra parte, claro, lo bonito es que vivir la vida de esa manera tan bella, lo que supone es continuamente, bastante de estas horas lo voy a usar mañana directamente en el Chaminade, hablando sobre la verdad, porque, ya, y sobre todo dentro de 15 días me han puesto otra vez los jesuitas, no sé, una cosa extraña sobre qué es salud y qué es salvación, no sé dónde, bueno, pues, aquí, Fedro, Cármides, ya está, ya, pero eso, precisamente, el que la vida se viva tan bellamente, es porque lo que se ha destruido es el miedo a la muerte, sin que se conozca previamente, es que voy a tener que morir, es que no, es que tal, bueno, ya se ha visto, vas a ser tan valiente que no vas a temer en el combate, que vas a preferir cualquier cosa antes que se pueda decir de ti o que puedan saber de ti las personas que te importan, y también los dioses a los que no estás referido mediante Eros, solo que Eros es un dios, el más alto y el más lejano y el más prestigioso y el que más beneficios produce, ¿no? Bueno, pues, resulta que vivir tan hermosamente es justo la capacidad de enfrentarse con la muerte, pero enfrentarse con la muerte de varias maneras diferentes, que es lo que es muy, muy especial en el discurso. No es simplemente apozneskein, que ya, bueno, ya es una palabra compuesta, ¿no?, sino hyperapozneskein, o sea, morir en vez de, y ep, bueno, ep apozanein, que sería mejor con infinitivo ahoristo más que con esa cosa, pero, en fin, a ep, ep apozneskein, si se pudiera decir, y seguir a otro en. El verbo morir en medio, zanein, vamos a ponerlo así, que es el infinitivo ahoristo del verbo, zanein, entonces, hyper y epi. Hyper, super, bueno, en vez de, y epi, esa palabra tan difícil, vamos a poner, pues, después de, ¿no?, a consecuencia de, encima de, además de, ¿no? Los traductores ya sabéis, a ver cómo se traduce lo del pan, epiusios, del Padre Nuestro, ¿no? Entonces, epiusios, supersubstancial, bueno, hay una discusión extraordinaria sobre cómo deba tomarse ese término, pero, en fin, usía, ser y epi, eso está en el texto del Padre Nuestro, para que relacionéis rápidamente, para aprender griego hay que ir muy deprisa, si no, se para uno a medio camino y se hunde en el precipicio. Bueno, entonces, cuando se pasa a ese punto extraordinario, no ha habido temor de la muerte, no hay, pero es que, no hay solo eso, no es morir y ya está, sino, incluso, estas operaciones que son más complicadas. El cambiar una vida por otra, que no es una cosa que sea normal, y, además, excel en querer hacerlo, o sea, estar tan dispuesto a excel en es querer, pero, bueno, vamos a poner que es estar dispuesto, está uno dispuesto a morir, está uno dispuesto a dar la vida por el amado, por el amado, que es como por impulso, vamos. Eso es, que tienes que, el impulso está lanzado porque la Andreia es, claro, dice Eros y Andreia, parece raro, ¿no?, se podría decir, pero no es Eros, lo normal no es que infundan precisamente a Andreia, y como parece, además, que eso es solo una arete, el discurso de Pausanias dirá, no, no, tiene que haber muchas más, muchas más aretaí, porque, por ejemplo, aquí no dice, Pedro, parte del arete es la Sofía, luego Eros y filosofía van de la mano, no, eso queda para que lo diga Pausanias, con más cara que espalda, pero que lo diga Pausanias, mientras que, en cambio, tal como está el tema aquí, es más socrático, precisamente sin mencionar la palabra filosofía. Eros te ha llenado, o sea, lo más divino entre lo divino, lo que hace en ti como efecto es la valentía, y esa valentía te tiene dispuesto a morir, pero incluso dispuesto a estas otras cosas más complicadas, que es que cuando no tienes por qué morir, entonces, sin embargo, te prestas a morir. Y otros, bueno, te toca morir, bueno, ya está, ¿no?, te toca morir defendiendo al amado, bueno, muy bien, no, pero aquí no, aquí es, no te toca, sino que tu impulso es tal que estás preparado, y por eso el caso de Alcestis, y ahí tenéis, luego hay alguna cosa que tú me pedías el otro día sobre este tema extraño de homosexualidad, pederastia, tal, pero lo vemos después un poco más con lo de Pausanias, ahí tenéis una expresión muy característica, los padres mantenían filía respecto de Alcestis, perdón, respecto del marido de Alcestis, que en este momento se me ha olvidado cómo se llama, porque no es Emón, que ese es el de Antígona, si no, bueno, no me acuerdo, pero da igual, aquí no se le menciona. Había esa filía. Cuando no, cuando se ve que no mueren por su hijo, que no están dispuestos a eso de ninguna manera, es decir, que no hay Andréia, que no hay tal, entonces tampoco hay propiamente Eros, y entonces se dice característico. En vez de filía, lo que hay es que eran alotrioi, o sea, ajenos. Ahí tenéis una de las características centrales, filía, parentesco, reunión, unidad. Si no hay filía, lo que hay es, bueno, no hay un término así, alotria, ni ya, pero en fin, lo que hay es... Extrañeza, ¿no? Sí, extrañeza, ajenidad. Alos, sabéis que es el otro, alos, alegoría, y hay un montón de palabras, ¿no? Entonces, han pasado de ser los parientes, los filoi, los que eran la familia, ya veis, no es el término amistad, es esto otro de reunión de copertenencia, ¿no? Se han mostrado realmente alotrioi. Y en cambio, quien sí tiene Eros es Alcestis. Ahora, curioso, porque habrá que ver después si Alcestis es la amante o la enamorada. En principio podría parecer, ¿no? Bueno, Alcestis será la amada, pero más bien, como es Enceos, ella es la enamorada, en este caso. Y como la Andreia, que es capaz de producir Eros, no pasa muy por encima, otra cuestión absolutamente central del discurso, muy por encima de la fisis, de la naturaleza. Los hay que son valientes por naturaleza, los hay que no sé qué, no, no. Esto es que Eros es capaz de hacer pleno de virtud, en virtud de que es Enceos prosaretén, o sea, y la Andreia sería esa consecuencia, sería precisamente eso. O sea, estar divinizado hacia la virtud es ser valiente, literalmente, ¿no? Y cuando pasa eso, entonces, no es que sea por naturaleza, ni por familia, ni por educación, ni por nada. Y eso puede afectar a una persona que haya sido cobardísima antes y luego, como veis, se desciende de nivel ya y dice, y hasta una mujer, ya más abajo, no. Entonces, para la mujer lo mismo. El efecto es ese. Pongo un paréntesis ahí más, porque esto es de una riqueza loca, se puede uno meter ahí, esto es lo que yo llamo enigma, puedes meterte y desaparecer bajo el texto. Eso no le ha pasado ni al Cestis, ni a nadie más que al llegar a cierta edad. Porque la descripción inicial es qué maravilla que alguien te ame, tal, porque entonces, oi, que tú respondas también con eros, porque entonces empieza la isgíne, la filotimía, etc. Esto se va a ver en todos los discursos. Pero aquí está fortísimamente visto que, bueno, podría uno ser valiente por naturaleza, podría uno haber, se supone, uno ha podido nacer pues como Aquiles, como no sé quién, como una persona no sé cual, pero si uno ha nacido hecho un desastre, resulta que eros, incluso si eres una mujer, pues te lleva hacia ese, hasta ese límite. Y entonces, deseas morir por, das la vida por, y ahora añade el texto otro término más extraordinariamente socrático, que, bueno, se le olvida quizá a Diotima en su crítica sorprendente, 25 años antes de que Fedro Able ya Diotima lo ha criticado, pero se equivoca, o sea, bueno, esto es una cosa loca. Y es que además, esa Andrea te produce una profunda eudaimonía. Eres feliz. Enamorado, eres feliz. Pero como enamorado, estoy sufriendo como un loco, porque no me he cortado. Eres feliz. Eres feliz, estás dispuesto a morir, estás no sé qué, tal. Esa es la manera de calos, bios, está ahí, de pasar la vida bellamente. Hay eudaimonía. Y entonces, esta eudaimonía, apoyada en Eros, como veis, pasa por delante de la filía oficial, de la filía de sangre, ¿no? Y convertiría al Cestis en realmente filos, realmente amiga, realmente co-perteneciente a su marido a través de lo que ha hecho Eros. Por si eso no es suficientemente claro, si hubiera venido Doña Mercedes, esta hoy, pues, Monteverdi, el Orfeo y tal, hubiera estado muy en su punto. De hecho, al principio creí que la primera obra del otro día era de Monteverdi, era una cosa de Händel, era un área extraordinaria de Händel, pero tenía un sabor monteverdial. Sí, y yo no la conocía, yo conocía luego lo que pasó de Verdi y lo de Beethoven, pero no conocía esta, es una maravilla, una cosa extraordinaria. ¿Esto de qué es? Y estábamos ahí y Mercedes dijo, esto es Händel, yo no lo reconozco, era Händel. Entonces, porque, claro, Orfeo, eso es bien interesante, decimos, el otro día poníamos una notita negativa a Homero en determinado momento, ¿no? Mucho más arriesgado es esto, ponerle una nota negativa a Orfeo. Las notas negativas vienen por varios, por varios elementos, ¿sabéis? Bueno, Eurince muere, en realidad, muere, pues, no revive, no revive, exacto, no se puede decir que muere, está muerta, pero ya estaba casi reviviendo, ala, abajo, ¿no? Pero, claro, muere por su propia, por su propia ignorancia y tal, pero también porque Orfeo no la merece, es decir, hay maneras de atravesar la muerte, que no son valientes, no están llenas de divinidad, no están llenas de amor, no son valientes. Entonces, tú puedes querer hacer un pacto con la muerte, puedes querer conseguir de la muerte mediante lo que sea, hay aquí una especie de anticipación donde le puede hacer un Fausto o un algo así, ¿no? Y de hecho, el término que se utiliza, que es bien interesante, es diamehanastai, mehané, mehané, máquina. Orfeo no es Andrea, es que inventa una máquina. Eso, aquí lo he traducido así, pero en otro momento, más adelante, que creo que no os lo he contado, empleo el término Cervantino, industria. Una trama, trama, una industria, ¿no? Artilugio, algo así. Artilugio, podría ser, pero en el quejote suena muchas veces, milagro, milagro, no, industria, industria, no, pues eso es, se aplica muy aquí. Lo que ha hecho Orfeo es diamehanastai, o sea, un trucazo, una máquina, una industria, un artilugio, para poder pasar ciertas barreras de la muerte, pero él, al no tener a Andrea, utilizó otro de los términos centrales del asunto, malzaquitzestai, o sea, muestra ser blandito, no es más que un músico, pues malzaquitzestai, igual que es malzacos el que le pregunta a Apolodoro, Apolodoro no, Apolodoro es duro, tal, como corresponde a un filósofo, pero malzaquitzestai. Se decía Mollis. Mollis, exactamente, la traducción de Ficino, va con la traducción de Ficino, ahí tiene un, Diana Mollis, es blandito, no es blandito porque no tiene valor, no es blandito porque no tiene amor, es verdad, hombre, ¿cómo se puede llamar? no sé, pero Eros no, porque Eros te habría, te habría permitido, dan ganas de empezar a emplear los términos estos que hemos dado tanto con Jankelevich, ¿no? Un cuasieros, un similieros, un no sé qué, pero no Eros, porque lo que quería era con un truco y tal, pero claro, no solo se dice luego, pues por eso le matarán las mujeres y tal, lo despedazarán, sino que lo que se está diciendo es la religión en torno a Orfeo, la prédica de Orfeo es completamente impotente respecto de la muerte, respecto de la salvación, aunque vaya a durar mil años más, pero es completamente impotente. Eros sí, Orfeo no. Y los dioses no están aliados con Orfeo, están aliados con Alcestis, más que aliadas es que reconocen el valor de lo que ella ha hecho. Y por eso... Pero yo creo en esta crítica a Orfeo que dices que es una crítica al orfismo en general. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y la crítica se basa en esta idea del truco. Claro, en la idea de que en realidad Orfeo no merece. O sea, es como si traducido a términos religiosos contemporáneos sería, hombre, mediante una superstición y mediante no sé qué y mediante un rito tal vas y te salvas. No, es que he comulgado y ya. Espérate, en fin, es un poquito más difícil. Sería eso. No la gracia a precio bajo, como decía Bonheff en un célebre libro, sino otra cosa. Esto así no va. Esto no va. Por tanto, en realidad también se está diciendo eso que no es Eros a pesar de que parezca que es Eros. Realmente no es Eros. No ha habido divinidad. No ha habido, por tanto, valentía, etcétera, etcétera. Es interesantísimo. Entonces, ¿qué ha habido? ¿Qué es eso? Se podría estar previniendo lo que luego va a decir Pausanias, que hay un Eros que no es para nada divino ni nada por el estilo. Bueno, para Pausanias ningún Eros es divino, pero mete ahí una... Ahora veremos porque está lleno, lleno, lleno de cosas. Bueno, yo lo hablo porque me lleno de entusiasmo, con Ion, como Ion con Homero, pero dicen, igual estáis todos más llenos de entusiasmo todavía aquí contenidos sin que yo os deje lanzaros a hablar, pero eso podéis hacer el momento que queráis. ¿Le darías el alcance de que se llega a criticar que en el orfismo hay como una puesta en escena pero no hay divinidad? Yo creo que lo que se está diciendo en realidad... A ver, digamos, velado, digamos, o vamos, no es que se esté negando... Yo creo... No, es que creo que Fedro, compañero de Sócrates, aunque aquí no se describa eso, lo que está en realidad diciendo es infinitamente preferible el socrates, si se quiere decir así, como filosofía, como, digamos, como religión, a la religión. La religión no es religión, la religión es superstición, es... Me he metido un poquito con Homero, lo dejo. Bueno, los dioses, los dioses sí, los dioses sí, pero mira, Orfeo ni hablar y esos dioses, a ver cómo los reinterpretamos porque si ponemos a Eros a la cabeza de todo y a la valentía a continuación y en eso consiste la arete del ser humano, pues a ver, la idea es la religión ni homérica ni órfica, que no, que no, que no vale, es decir, que por ahí no hay salvación. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque no hay un enfrentamiento con la muerte que no sea en realidad truco. Quiere uno a muy bajo precio enfrentarse con la muerte o sacar de la muerte a no sé quién, cosas que se pueden, claro, interpretar a buenas y a malas, pero aquí están interpretadas realmente a malas en este sentido, ¿no? y por tanto, habría que decir, cuidado, quizá Fedro se entera más que Diotima de algunas cosas de las que convienen a este asunto porque esto está cargado de una fuerza tremenda. Eros no está aquí directamente relacionado con el término filosofía, pero es que ya sabemos que quien está repitiendo este discurso a él no le gustó, no se sabe por qué, entonces lo trae breve, en estilo medio indirecto, medio no, vamos a pasar de esto y luego van a ser mucho más largos los demás discursos, o sea, que eso también forma parte de la tremenda máquina en el buen sentido del teatro que levanta Platón aquí que es una locura. Sobre Orfeo, incluso se dice la última palabra, que muera como muere es dique, o sea, los jueces, los dioses lo juzgan, dique, sabéis, justicia, esto es cumplir con una justicia, ni siquiera se dice semis, justicia de orden divino, no, no, dique, entonces, prácticamente ley entre los hombres, un señor no puede intentar engañar a la muerte con no sé qué truco, porque entonces lo que se merece es morir, se entiende de una manera tan infame como es que te despedacen unas mujeres, ¿no? Eso es, da muy feo, realmente, es una muerte muy horrible, bueno, eso tiene luego, claro, el complemento de lo que pasa con Aquiles, la tercera fase del problema, y aquí, claro, se olvida de un punto de Otima después bien interesante, las Macaron, los Macaron Nesoi, las islas de los bienaventurados, ya sabéis que Macarioi es más que Eudaimon, Eudaimones, o sea, el Macarios es el el hiperdichoso, y muchas veces, y muchas veces, en clases en comillas lo he dicho siempre, en las bienaventuranzas lo que se dice es Macarioi, no Eudaimones, en el sermón del monte se ha traducido así, no sé qué término arameo o tal sea el equivalente de esto, pero se ha hecho y así es en Aristóteles y así es siempre, las islas no ya de los felices sino de los bienaventurados, Macaron Nesoi, las islas de los bienaventurados, es decir, una especie de cielo y a ese cielo no se dice que hayan ido otras personas sino precisamente Aquiles, pero no ha ido Aquiles por su naturaleza como hubiera dicho Homero, ni siquiera exactamente por Eros sino por una consecuencia de Eros muy extraña y aquí ya claro, es como si quebrara un poco el discurso, Aquiles va por agape a las islas de los bienaventurados, para que no nos pongamos muy contentos luego veremos que Pausanias utiliza agape para el amor físico de la manera más tremebunda, cuidado, quietos, que no hay que teologizar demasiado ponerse tal porque se puede emplear el término agape para usos completamente diferentes de esos, pero aquí lo que tenemos es que la filía ha sido superada por Eros y se vuelve una filía mejor, una filía como bendecida por los dioses o tal, pero Alcestis vuelve a esta vida como Lázaro, mientras que en cambio Aquiles no, Aquiles es salvado a la manera en que luego se ve pues Fedón, otros textos, a donde deberían haber ido los órficos, pero no van a ir los órficos, esa visión que me gusta mucho, lo repetí también mucho en la comilla, los órficos pedían tres vidas santas, o sea, tan blanditos no eran, con una sola vida santa no vas al cielo, cuidado, tres, y sin embargo el texto dice que blanditos son, o sea, esto no puede ser, las islas de los bienaventurados es un tema órfico, y sin embargo aquí resulta que no, no es la fama sino las islas de los bienaventurados, y se dice hombre, pero es que Aquiles todos sabemos que el tema de la fama está presente en Homero de manera absoluta, y en Homero sí, en Homero es que Aquiles lo que quiere es que se hable de él 25.000 siglos después, que tal, que cual, que cual, Aquiles no se ha propuesto ir a las islas de los bienaventurados, incluso si me permitís una broma de cierto mal gusto, si allí se va a encontrar con el pesado de Patroclo otra vez, pero probablemente no. Son islas que pueden estar cada uno en una, Que como son islas pueden estar cada uno en una. Eso sí, puede ser. A mí siempre me ha satisfecho mucho eso que dice el Nuevo Testamento, en el cielo hay muchas moradas, me parece maravilloso, no una sola morada común, eso sería un lío, muchas, eso me parece, bueno pues, ya la tiene razón, una pluralidad de islas, si no individuales, por ahí se ha, pero claro, que el premio sea reencontrarse con Patroclo, pues francamente no, Patroclo la está persiguiendo, tal, en fin, por supuesto, aquí no se ha propuesto ir a las islas de los novedades de Turados, no se ha propuesto tampoco morir, lo que pasa es que de alguna manera sí, porque como sabía por su madre divina, aunque él no se la crea ni a su madre divina, ya sabemos, sabía que tenía una alternativa, aquí se la presenta como si fuera una alternativa, todos sabemos que Homero no es una alternativa, en Homero está la moira y Aquiles va a hacer lo que tiene que hacer y da igual, pero claro, la gracia del poema homérico es que te lo presenta como si Aquiles hubiera estado en una alternativa, ya sabéis, según mis explicaciones, espero que no sean muy descaminadas, es que Homero lo que dice es, hombre, no somos libres, pero es mucho más entretenido creer que no somos, entonces Aquiles creía que éramos libres, desde, ay, yo me puedo ir mañana a la fértil tía y tal y cual y vivir una vida, no va a ser a ninguna parte, tu moira es tu moira y se ha terminado. Ah, pero entonces ¿se confronta con la muerte? Es que la presentación que se hace aquí es que sí, que en realidad Aquiles sabe que puede evitar la muerte, pero que si da muerte a Héctor, él morirá, no sabe además, como es típico en la sabiduría antigua, que morirá de un flechazo a distancia del más cobarde de los troyanos en el tobillo, es que en fin, podría ser una muerte un poco menos, pues no, es una cosa, en esto los ríos eran de una ferocidad absoluta, que se ha creído un ser humano, va a sufrir que ni veas, ¿no? Esa expresión muy homérica, ese odio, ¿qué es el ser humano? Uno que aguanta, el ser que aguanta, pues eso es muy, entonces, Aquiles aquí sí es presentado, o sea, hay dos variaciones respecto del texto de Homero, Patroclo era realmente el amante de Aquiles y se supone que no sé si correspondido o no, porque eso es un tema que ya veremos un poco más adelante, da la impresión de que para Fedro no hay correspondencias físicas, no se puede decir que no, pero da la impresión por el modo en que trata todo el problema y por el modo en que Pausania se empieza luego, te has olvidado de que eros hay una cosa asquerosa que es que un hombre se acueste con una mujer, que asco y tal, así empieza Pausania, es decir, que Fedro no ha tocado eso tampoco, como no lo tocará Sócrates para sorpresa enorme de Alcibiades, porque Sócrates está ahí disimulando, en fin, y luego resulta que no estaba, no quería el cuerpo de Alcibiades para nada, cosa que Alcibiades era el que menos lo sospechaba, pero Sócrates pues claro, una muñeca rusa esa metida con 80.000 muñecas y parece lo que no es, no parece lo que es y luego parece lo que parece que es. Entonces, claro, el texto, bueno, aquí ha habido y además el texto ya entra en contradicción directamente. Ep apozanein, o sea, seguir en la muerte es ya una hazaña de tal calibre que eso te lleva a las islas de los bienaventurados quieras que no, sin que tú te lo hayas propuesto, eso es siempre fundamental, ¿eh? Si quieres ser bueno nunca llegarás a ser bueno, tienes que querer algo bueno pero no ser bueno, yo lo que quiero es que escribas de mí una biografía que sea una geografía, entonces vas a, te vas al infierno de cabeza, no, no te puedes proponer eso, no te propones, aquí dicen, bueno, seguirle en la muerte porque si mató a Héctor, aquí Aquiles sí conoce, o sea, sí se cree la profecía de su madre y si es libre, en Homero no, en Homero no hay ese amor homosexual ni hay esa libertad, hay la apariencia de libertad y todo lo que se quiera, ¿no? y recordáis que eso se utiliza en el Ipias Menor nada más empezar, me dices que Aquiles era sincero y no sé qué pero se ha jurado que se va al tercer día aftía y no se va, por ahí empieza Sócrates a meterse con la sabiduría homérica, pero bueno, y aquí ahora entonces se dice, claro, Aquiles no tiene eros porque es el erómenos, el amal, y entonces, ¿esto qué es? incluso el texto dice, bueno, en realidad es más divino el amante que el amado porque el amante está en Zeus y el amado no, pero claro, lo que tenemos es la sorpresa de que el amado más allá de eros, pero por la virtud del eros de quien lo ama a él de alguna manera, debido a eso, es capaz de una hazaña enormemente superior a la de Patroclo, a la de Alcestis y por supuesto a la de Orfeo y esa maravilla la consigue Agape. Pero es que yo aquí voy a una pregunta porque, claro, lo que está diciendo es, ¿recibe Aquiles la antería de la que hablábamos antes por el amor que le tiene para Patroclo? Ahí es donde el discurso ya parece que no puede llegar, ¿no? Aquiles es valiente el de suyo, no se nos dice que Aquiles esté enamorado, en la Ilíada sí, aquí no, entonces eso se abandona y se llega a decir que el erastés es realmente el que está más divinizado, es el que está divinizado, o sea, no se puede decir Agape es una consecuencia de Eros, pero lo que yo creo que sí se está diciendo es, si no hubiera habido Eros no habría Agape, no es que sea, Agape no es, Eros no da Agape, pero la puede infundir sorprendentemente en quien se ve amado por otro y entonces quizá es como, no se habla el término dique, pero es como decir hombre, si alguien me ha amado hasta ese punto yo tengo deberes para con él y esos deberes no implican Eros, pero sí una valentía extraordinaria, el texto no es que sea del todo coherente, pero claro sitúa Agape en un lugar superior a todo lo anterior, luego vamos a ver que Agape no es sólo un término reservado para eso, pero en este texto realmente sí, y ahí podéis decir no, puede uno tener Agape sin haber sido objeto de Eros, yo creo que el texto no dice eso, el texto dice que si no hubiera Eros interhumano y tal, es decir que ese Dios está actuando de esta manera para hacernos valientes más allá de lo que el valor en principio puede pedirnos, porque el valor pues sí, estar en tu puesto, no abandonar tu puesto, no sé qué, pero claro, dar la vida por otro, decir no, no, quítate que ya me pongo yo que tal, eso es otra cuestión. Eso sería Agape es que esa entrega de la vida, claro, este seguir en la muerte a otro, porque ese otro te ha querido y ha dado su vida por quererte, no es que haya dado su vida por ti, pero ha muerto queriéndote, entonces tú y se insiste que no eras el amante y que en ese sentido estabas fuera del alcance de alguna manera directo de Eros, sin embargo, resulta que, claro, esto resulta que es sorprendente, o sea, que hay algo superior a Eros. Si decimos eso, la interpretación completa del simposio sería una locura. Nos pondríamos en contra de Nigren y de la tradición entera que sigue diciendo valientemente hasta el día de hoy y se repite continuamente que entre Eros y Agape, en fin, que el Agape es el amor cristiano de benevolencia y no sé qué y Eros pues no. Pero, entonces, aquí nos está hablando de un amor recíproco. Esa es la cuestión. Que Eros recíproco aquí no. Que en el caso de Alcestis a lo mejor, pero Alcestis es en principio la amante. Cuando se habla de Eros se habla en general siempre de un cierto desequilibrio amante y amado. Dice, bueno, el amado ya veremos, recibe, no se dice del amado que se edivinice, que descubra él de por sí la insgiene y la filotinía. Eso se le aplica a quien está directamente controlado por Eros. Y sin embargo, como resulta más admirable cuando es el amado el que tiene buenas acciones con el amante. Eso es el amor. No, ahí está. Digamos, ama el amor mismo y está honrando a Eros de una manera que... Eso es, está honrando a Eros de otra manera. Digamos, reconoce que hay algo divino ahí rumpiendo en el amante. No, en lo que está sucediendo. Eso, mejor en lo que está sucediendo. Entonces, digamos, es como que ama al propio Eros. Es decir, no sé cómo decir, o honra a Eros respondiendo de esa manera. Y por eso no miran. Es que, fijaos, si dijéramos esto, estaríamos abriendo un agujero posible en la comprensión quizá de todo el texto porque habría quedado ahí una posibilidad completamente sorprendente que es que haya un agape completamente como primordial. Aquí, en los seres humanos, puede estar vinculada por Eros. pero si yo quito Eros de la cabeza de todo esto y pongo agape o a la fuente de agape o algo así, entonces la interpretación podría ser explosiva. Y eso es lo que tenemos que ver con mucho cuidado en la gran iniciación de Diotima. A sabiendas de que Diotima se equivoca cuando critica a Fedro, o sea, y de que probablemente Sócrates no quiere repetir las palabras de Diotima porque es imposible que Diotima haya hecho el discurso de Fedro 25 años antes. O sea, es una locura, es una auténtica locura. Solo Kierkegaard está a la altura de esto que por lo demás, o sea, es como decir, pero bueno, esto, ¿cuánta gente ha escrito este texto? Pues Pausanias, Enixímaco, el otro, Vigilius Haugniensis también y varios más que salen de por ahí, de Juan Clímaco y Juan Anticlímaco y, o sea, esto es una locura. Pero realmente la situación es esa. Yo la veo así. Aquí hay un escape absolutamente loco, absolutamente sorprendente que aquí aparece vinculado con el eros humano, ¿cierto? Pero la respuesta de Patroclo, habéis leído lo que los dioses dicen, ¿no? Los dioses es que se admiran absolutamente, es decir, ellos están ya, como pasa luego en el estoicismo, están por debajo de ese nivel, están muy por debajo. Lo suyo es llevar a este señor a las islas de los bienaventurados. Ya está. Pero por lo demás, ellos, pobres, no pueden ir a las islas de los bienaventurados, pueden hacer que aquí les pase. Y lo más que pueden es lo que el texto describe aquí con las palabras hermosísimas realmente, ¿no? y fortísimas, ¿no? Que dice, no ya, hiperapozanein, sino epapozanein, tal, y entonces, hiperagescentes, se emplean, se emplean términos que, digamos, un poco, luego estos, el hiper y tal, en la teología de Dionisio, por ejemplo, se empleó muchísimo, es decir, que aquí es, los dioses se sobremaravillan, ¿no? Ya no es simplemente, antes, agascentes, se quedan maravillados de Alcestis, que esto es extraordinario, pero aquí ya es, hiperagascentes, hoy, dice hoy, diaferontos, autón, etimesan, lo honraron como a nadie. No tenemos otro caso, islas de los bienaventurados, bueno, podíamos al contrario, es decir, afortunadamente, a Patroclo no se lo llevó a las islas de los bienaventurados, lo dejó en otro sitio, entonces, aquí les lo pasa a las islas de los bienaventurados. Jotiton erastén auto peripolú epoyeto, y entonces emplean otros términos, ¿por qué? Porque a su amante lo tuvo en tantísimo, lo estimó hasta este punto, peripolú epoyeto. No eros, nada, no, peripolú. El término agape, ¿dónde está exactamente? Por ahí antes, después, debe estar aquí después. 180 B. 180 B, exactamente, está un poco después. Hay, Gilos Fliarei, por si Homero y Orfeo no han tenido bastante, también Esquilo recibe lo suyo a continuación, como es lógico, porque se trata de filosofía, no de sofística, no de literatura, no de historiografía. Acusilao, un mitógrafo, bueno, Acusilao también, en fin, pero bueno, dijo lo que dijo Hesiodo, bueno, vamos a respetarlo un poco. Además, Acusilao no sabemos nada de él, o sea, ni idea. Y esto que se dice aquí de Esquilo, pues es, tampoco se tiene ni idea, me parece que aquí se menciona así, mirmidones, no sé qué, pero eso es una tragedia perdida, pues habrá tres versos de esa tragedia, la verdad es que no he buscado qué queda de esa tragedia. Y esto, claro, lo honraron mucho más que al resto, al resto de los héroes. Y él, por su parte, tiene unas características de un, de unas, unos paidica, un paidica, o sea, que era, ageneios, no tenía un barba. Epeita, neoterospoli, mucho más joven. Y en cambio, claro, lo que pasa es, toonti, malista, tautenten aretén, esta areté extraordinaria, los dioses la honraron, y era un areté periton erota, en algo concerniente al amor. No era amor, pero era un areté concerniente, en algo concerniente al amor. Y entonces, Malon, Zaumatsusi, se asombraron, este término famoso del asombro viene muchísimas veces en el simposio. Maravillaron. Se maravillaron, pero como se ha ampliado tanto el origen de la filosofía es el, el Zaumatssein. Bueno, pues aquí en el simposio... Al final de la metafísica es tremendo, que nadie hay que hacer. Zaumatssein, como, en realidad, el término, el término es simplemente Zauma, que es, pues, una cosa tremenda, una cosa... Un prodigio. Un prodigio. Zaumaturgo, el que hace prodigios, tal, ¿no? Pero de esa palabra Zauma, pues... Zauma. Entonces, tienes el verbo ese Zaumatssein. Y el adjetivo Zaumastos, aparece montones de veces, ¿no? Zauma, el prodigio. Entonces, los dioses, se quedaron... Zaumatsusi, se quedaron perplejos, asombrados, maravillados, literalmente, maravillados. Un término que le gustaba mucho a Juan Martín Velasco, siempre hablaba... La palabra a mí no me gusta, pero el concepto, el maravillamiento, era una cosa que él repetía mucho. No, mirabilis. Mirabilis, sí. Cierto, cierto. Cai agantai, porque había hecho tanto bien, entonces, pues, la honran, la admiran, tal. Y entonces, la frase fuerte, ¿no? Jotan, joerómenos, porque aquí, el amado, tonerastén agapá, amó, con amor de agape, al amante. Y eso es mucho más admirable que que el amante ame a la madre. Podéis decir agape, si queréis, ¿no? Da igual, pero vamos, la palabra correcta en griego es agape, lo que pasa es que los acentos cambian cuando se... otras secciones latinas, lo que queráis, ¿no? agape, agape. Que si habéis oído canciones griegas contemporáneas, pues todo es agapimu, no sé qué, en fin. Amameo, te amo, amor mío, pero bueno. Agape. Agapao, o sea, el infinitivo es agapán, ¿eh? Herao de eros, eran. Pero eran es amar con eros, agapán, amar con agape. Y el texto dice esto así, tal, tal. Podría haber empleado, ¿qué otro término? Pues emplea agape, de una manera absolutamente central, capital, cuando se va a terminar el discurso. Mira que es León Robén, que es de los que ha escrito bien sobre Platón, ¿no? El autor de esta, de la estupenda edición de La Belle Lettre, ¿no? Pues pone al principio de todos los discursos que no son el de Idiotima, dice, los discursos no filosóficos. Que tienes que jugar a León Robén y darle de palos, en fin, Simón Bale habría hecho justicia con él, yo en la cárcel dos o tres meses, en fin, no sé, discursos no filosóficos, esto no es un discurso filosófico, pues, ¡ah, caramba! Es una cosa absolutamente impresionante, completamente deslumbrante, impresionante y misterioso, porque sí, es como partir la fama, no sé qué, los fenómenos contemporáneos, se ve muy bien, una cosa que vas a ver luego en el texto de Pausanias como se equivoca, aquí se dice, hombre, está muy bien y que uno ame a los chicos, a las chicas, a lo que quiera que hagan, pero a uno más joven y tal y cual, pero lo no normal es que se viva juntos en una vida, eso no, eso es Pausanias el que tiene que defenderlo violentamente, pero no es la idea, es decir, que tú que fuiste objeto de un amor así, que te hizo entrar en el ámbito del arete, pues, a tu vez, te desprenderás de ese amor y tendrás amores de otra clase, esa es la cosa, todo lo difícil de entender que se quiera, pero bueno, en una sociedad donde no hay mujeres, donde las mujeres están metidas en el subsuelo, directamente, pues bueno, no sé, yo lo sigo viendo como una cosa muy extraña, debo reconocerlo, pero no puedo decirlo más que así entre nosotros, pero es muy raro, pero en fin, da igual, eso es, y además, como ves, es que no es exactamente es que filía, eros, agape, todo esto pasa en un terreno en el que no se menciona ni siquiera una unión física o no, claro, esto parece que es anticipar más, más aún que a Diotima, a Sócrates más que a Diotima, es decir, que habría probablemente que no confundir el discurso de Diotima con Sócrates, de no del todo, esto ya sería el colmo, pero a mí me parece que eso es muy plausible, pero toda la Edad Media confundió el discurso de Timeo con Platón, pues entonces estamos más que preparados para, es un disparatón, pero sin embargo, y se sigue empleando por todas partes, ya no hay un conferenciante que no venga por aquí a decir, no sé, el de Miurgo, no sé qué, porque Platón, el de Miurgo, pero hombre, en fin, no sé, una pequeña, una epoge mínima sobre alguna cosa, por favor, ¿dónde vas con eso? Bueno, bien, 17-48, por cierto, que os dije el otro día que nos íbamos a aburrir con Rauco, Rauco pasó la pelota a Rodolfo Martín Villa y vino Óscar Alzaga a meterle los dedos en el ojo y lo que tuvimos es una pelea extraordinaria que no lo habíamos visto nunca, estaba ahí, Valles Pires estaba conmovido, esto no lo paraba, Miguel, esto no lo habíamos visto nunca aquí, no, el ministro del interior que tenía fichado todavía y con el teléfono pinchado a uno de los jefes de su propio partido, Óscar Alzaga, pero esto en el año 82, no el año 70 que por supuesto sino el año 82 y Óscar Alzaga se trajo su documento a la policía yo no contesto a los malnacidos y tal y de todos los demás intervino a Araceli y de una manera extraordinaria extraordinaria y Miguel Herrero gritó eso es hablar de lo que se sabe y tal que fue un caos completo hoy sí, hoy habla Rauco así que hoy me voy a ganar mi dieta pero vamos como no lo han subido fue tremendo fue realmente tremendo Rauco parece que está todavía muy lúcido ¿no? Bueno, en fin, sí, está como siempre diría yo no pasaría que no, que no, deja, deja, que quede la posteridad a las locuras que uno dice porque no está bien pero vamos va a hablar solo de un discurso de San Juan Pablo II de hace cuarenta y tantos no creo que pero bueno vamos a dejar a lo mejor es luego apasionante o a lo mejor viene alguien a meterse con él y es Olegario el que se mete con él y tenemos una pelea indescriptible es poco probable pero, quién sabe Olegario a veces se pone el otro día se enfadó con Jasper y bueno hay que calmarle y bueno en fin esto es muy entretenido que esto de los martes es muy entretenido y muy además intervieron Tamames nada pero es que Tamames es secretario general del partido casi no porque Carrillo documento del año 56 sobre la reconciliación claro se lo sabe de memoria Tamames tiene una memoria increíble y encima está muy lucido y encima tiene una vanidad extraordinaria además se lo dicen Ramón ya sabes tú como siempre quedas muy bien y también Ramón se ha ido pero es buenísimo es un tipo buenísimo es muy divertido es muy divertido y buenísimo bueno no los ha oído nadie en total y esto para John David no pasa nada cuando sepan que hablar de estas cosas empezaron todos así no tenéis que mirar la se acabaran leyendo a platón todas las fotos desde abajo es conmovedor porque ahora dices aquí ha estado don Julián Besteiro don Manuel García Morente te quedas algo como decías del panteón de Francia pues aquí lo reunimos vivos aquí sí claro la interrupción del 36 al 39 Dios sabe los que mataron los que murieron los que hicieron matar ya no sé pero es una cosa tremenda realmente en fin qué cosas le pasan a uno más absurdo en fin eso lo compensa saber ahora cosas con lo estoy diciendo muchas historias pero quiero que lo sepáis ya sé cosas a través de Repara que no me puedo ni decir a mí mismo creo que el otro día empleé el término prefiero ni recordarlas ni comentarlas conmigo mismo y eso pues me lo podría haber ahorrado claro como me decía el presidente qué bien habla de ti el cardenal de Madrid eso lo faltaba vamos es lo último te llenó de elogios y así claro no me extraña nada en fin menos mal que la radio clásica ayuda en fin hay bueno esa es la frase realmente realmente esencial aunque se diga en la frase siguiente se dio terongar erastés paidikón es un ser más divino del erastés lo cual además es tremendo porque es como decir lo que fue Aquiles es mucho más humano que divino y sin embargo por eso mereció la enorme admiración de los dioses porque de alguna manera bueno es verdad esto es un escolio que no había yo visto exactamente le admiraron tanto porque no estaba simplemente poseído por los dioses porque hizo algo superior a lo que Eros es capaz de inspirar oye esto es fundamental si me había mi interpretación tenía un agujero pero es absolutamente fundamental y es que el amante es decir pero reconoce a ver digamos a Eros en el amante es decir claro el amante es y además que lo repite el amante es más divino porque está pero es capaz de reconocerlo Aquiles es decir y de honrarlo vamos es que claro Calos yo me tropezaba esta mañana con otra acepción que no es el aristo es este tal cual pero es noble en el sentido de belleza moral es decir yo para mí el discurso este de Fedro vamos Fedro su planteamiento es más bien pues eso estético en ese sentido de que le parece muy hermoso y muy noble el que se esté a la altura de Eros es decir y lo están focando desde ahí claro pero este final es extraordinario esto sí que es extraordinario bueno no hace falta que lo apunte porque no se me va a olvidar nunca pero no lo había visto prácticamente mira que lo he estudiado a veces pero no lo había visto hasta escribí un ensayo sin verlo o sea los ensayos te dan premios y me voy a retire usted retire eso mejor de la circulación porque qué cosas claro es que es así no ha sido por la fuerza de Eros ha sido que un ser humano se ha levantado a más altura de la que un dios es capaz de concederle toma ¿y eso cómo se llama? probablemente probablemente es filosofía sin el nombre crítica bueno los dioses existir existen luego va a decir Sócrates en realidad son démones que el más filósofo acabe siendo Aquiles a ver algo está fallando aquí nos estamos dejando llevar por lo estético es Fedro es Fedro el que dice claro Aquiles por lo que sea se remontó a algo no divino sino algo que los dioses no pueden conceder una pregunta pero como dice que la diferencia es que no está poseída o sea es una forma de amar que de alguna forma no es no se deja llevar para la pasión claro que es como la ha inventado él esto antes no lo ha habido y por eso él es el único al que mandan a las islas de los bienaventurados esto no esto no está previsto ya sabéis que ese tema tampoco es que sea ajeno al mundo por lo menos helenístico puesto que es un tema característicamente estoico decir que los hombres en realidad somos superiores a los dioses porque aguantamos cosas que los dioses no aguantan nosotros estamos sometidos a prueba los dioses no etcétera pero esto es extraordinario realmente porque es que se dice con una claridad enorme se emplea el término agapán agapá y a continuación esta frase ya tenemos por lo menos el primer ensayo sobre el simposio mira mi traducción es más fea que la de Luis Gil claro al ser más entre más exacta o más también más criticable lo espero de nuestros filólogos aquí presentes pero cada vez más fea lo que pasa es que es impresionante es lógico también que Apolodoro diga esto es menos filosófico vamos a pasar otras cosas más bonitas y tal y es también muy importante yo creo porque ya son pues son casi las seis van a empezar las campanas viene Rouco también hombre yo quiero comentar un poco con lo del otro día porque aparte de que estoy aquí en el cuarto de baño que ha pasado aquí y tal estamos un tanto temblorosos con aquella irrupción yo era niño o sea yo me acuerdo un poco de los años 80 bueno niño no yo estaba en Alemania y volviendo me perdí el gran año en Alemania pero bueno entonces las escuchas se oían decía hacía una cosa clic y se ponía a grabar es que mi padre al momento tuvo escucha y era muy divertido colgabas el teléfono y se oía clac entonces vale están grabando es posible ya le puedo decir esta de la mira Martín Villa o sea que mi propio expediente policial también lo quemaste porque si que lo destruyó todos por lo visto casi todos el de Alzaga no pudo que eso lo contó Alzaga en un libro hace unos meses y entonces claro se produjo un revuelo de primer orden y eso caramba eso es como la destrucción de los trenes del 11M quien destruyó los trenes del 11M o sea que pasa aquí no es que así ya pues no se sabe no quien fue el policía y quien el perseguido bueno pero voy a tener cierto interés a ver quién quien acusaba a quién quien perseguía a quién quien torturaba a quién dentro de un orden porque ahora la tesis eso seguía siendo una dictadura lo blandita que tú quieras pero una dictadura como una casa hombre si a mí me condenan a un año en Belilla por haber saludado a mi tío en la plaza central de Toulouse o sea que es realmente mi ficha policial era breve bueno hice otras cosas en la universidad pero claro eso lo digamos que es precisamente propio de un país que no es totalitario cierto que mi tío había estado muy comprometido en la guerra en el bando republicano vale pero a fin por sentarse en un café con él tampoco el pecado es que 15 meses a África hombre está bien pero bueno dejémoslo estar pues ahí está lo malo hombre si a partir de hoy cuando robas pero no es para ti no robas pues entonces estamos al cabo de la calle o sea ya lo de hoy es una cosa realmente terminal o sea lo de hoy es terminal cosa que también se va a comentar aquí abajo o sea es una academia de estas platónicas y vamos a robar tú robas muchísimo pero luego se lo das a David y ya ya lo robó y a David en Japón además pues eso ya viene que se hombre que luego David me hace algunos favores da igual pero no ha robado o sea no ha robado esto es inconcebible en aquella época la vida diaria no éramos conscientes de la dictadura yo me recuerdo que yo quise ser delegada de curso y mi padre que era el líder de la guerra civil me dijo haz lo que quieras pero te retiras el pasajero va la guardia civil a tu casa y tu padre no te lo dice hombre en la universidad era más divertido porque yo he contado muchas veces no me pasó a mí pasó un primo va por un sitio y de repente aparece un primo y me decía disuélvase con la varía de la disolución claro te lo dicen y por el cabo llevabas la república en ruso la mano eso era muy conocido pero es que era lo que pasaba esto es la república y está en ruso a la trena me daban dos bufetadas un joven y soludo claro no te quería disolver bueno ya he contado muchas veces que a mí me detuvieron en la mili me castigaron en la mili por llevar un libro de Husser eso fue un pecado tremendo venga la tercera imaginaria de esta noche arrestado el libro arrestado ideas uno tampoco era si hubiera sido las investigaciones lógicas se comprende pero ideas uno y no sé qué desastre no pero lo veo y ya pasa de castaño oscuro esto es una cosa bueno en fin acabo de contar lo que decía yo del Carlos me quería un poco llevar es que yo creo que sería como lo opuesto a lo mezquino entonces este acto de generosidad también de Aquiles pues está ahí es decir también está digamos es algo en el sentido más heroico que todas las felicidades de Aquiles además es que yo creo que se va a ver que los términos más propiamente estéticos los introduce sobre todo pausanias de una manera muchísimo más retorcida que el siguiente texto no tiene Pedro es estético en un sentido platónico es decir no es estético no es estético vale pero es que el siguiente texto no tiene ningún alcance teológico igual se lo se lo sacamos también de aquí a 15 días pero parece que de ninguna manera y sin embargo es de una belleza increíble y se ve que claro pues a Polodoro le gusta mucho repetirlo ese texto y el de Agatón pero el de pausanias es literariamente es extraordinario como lo ves de Aristófanes que cuesta un trabajo traducirlo terrible porque además tiene una terminología típica de Aristófanes pero que yo no conozco empiezan ahí a aparecer desde unos frutos extraños desde el serval o no sé qué que partían en dos yo creo que son las servas que se ponían a secar pero no es para que maduren yo hubiera puesto los pimientos pero me parece que os va a poner mucho más más directa más si las lloras los pimientos claro ya están para hacer confitura dice Tarahein no sé qué yo creo que más bien lo de la confitura que que maduren no lo sé es que a ver el término es el de embalsamar las momias ya pero yo he buscado la que se hace con las servas en no sé dónde en Asturias de las hay entonces parece que pero yo creo que debería madurar en el árbol vamos la idea que es general en fin bueno tenéis ya de texto el discurso de Erixímaco incluso también pero vamos ya he traducido el de Aristófanes el de Agatón y la mitad de Sof pero eso lo has mandado si lo has mandado no sé qué querías mandar pero lo has mandado ¿he mandado todo? sí a ver casi yo hay un sitio que no está ya el número que ya no sé si no lo puso yo yo creí que había yo creí que había mandado lo que me había mandado lo que tú le habías mandado Ana eso ya está hasta dónde llega Socrates vamos diotima ya 202 202 E incluido y la A también está incluida pero no pone A entonces ya entonces es todo lo que tengo yo creo claro sí que está efectivamente está sí vaya no quería el dominio de la máquina es cada día más perfecto se ponen hasta ahora los ponía yo ahora ya los tiene que poner no en azul sobre todo lo difícil es cuadrarlo en la traducción porque a ver yo un poco lo comento ya de paso cuando hay palabras descolocadas pero contiguas las dos al numerito las estoy poniendo en el numerito en medio aunque las palabras vayan al revés porque si no no hay forma no, en griego está entero en griego está entero pero si está hasta el 202 pues es más o menos no sé si he traducido yo he llegado hasta el 209 no, yo creo que no que ya ha habido alguna parte que has empezado a descolocarte más y ya no pero en fin no sé si todas las semanas podría hacer tanto dentro de 15 días tengo que hablar en Politeia perdón la semana que viene no podemos tener seminario porque tengo la conferencia esa de Politeia y luego me vengo no, no creo que me venga a la red si la mando para aclararlo y que horror pues ahora es 15 días 15 días pero como ya mandaremos el texto aunque se ha todo descaudado no, yo creo que está lo que yo mandé como tabla que estaba ya la parte de discusión que me habías enviado pero no lo no habrás estado arreglándolo yo no toco nada 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 Gracias.